Amado Ciclopea, observador de perfección Amada poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí Santos seres crísticos de todos los que evolucionan en la tierra Amados Ciclopea y Virginia Amados Helios y Vesta Lanelio, Maestro K17 Todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo Vida elemental, fuego, aire, agua, tierra y éter En el nombre de la amada presencia de Dios que yo soy Por y a través del poder magnético del fuego sagrado del que está investida La llama trina que arde en mi corazón Yo soy decretando Amado Ciclopea, observador de perfección Entréganos tu divina dirección Despeja para todos el camino de escombros Mantén el pensamiento inmaculado para mí Yo soy, yo soy, yo soy quien observa todo Mi ojo es único mientras imploro Elévame ahora y libérame Que tu santa imagen pueda ser Amado Ciclopea En tu visión todo lo abarcas Con tu luz mi ser moldea Mi mente y sentimientos depura La ley de Dios mantén segura Amado Ciclopea Ojo radiante de antigua gracia Con la mano de Dios su imagen traza Sobre todo el tejido de mi alma Eliminando los venenos Y manteniendo la sana Amado Ciclopea La ciudad cuadrangular por siempre guarda Mi plegaria realiza y escucha Mi victoria por los aires proclama Mantén la pureza de la verdad justa Y con plena fe Acepto conscientemente que esto se manifieste Se manifieste, se manifieste Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste aquí y ahora mismo, con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, amén Gracias Padre